En el 2020 en Santander, según Medicina Legal, 628 mujeres y 92 hombres menores de edad fueron víctimas de delitos sexuales. Entre la población femenina, el mayor número de casos vinculó a niñas entre 10 a 14 años y entre los hombres, la mayoría estuvo entre los 5 y los 9 años. En el año 2020 tuvimos cerca de 14.226 casos de delitos contra la integridad física y sexual y obviamente moral de los niños y niñas colombianos. De ellos, 11.988 fueron cometidos contra niñas. Esto evidencia un gran elemento en contra de las mujeres en Colombia. No podemos seguir permitiendo que de estos casos, cerca del 50% ocurra por parte de un familiar. Analizada esa situación, el bienestar familiar calificó la nueva jurisprudencia como un paso importante para la protección de la niñez colombiana. Aquí seguiremos comprometidos trabajando en el marco de la Gran Alianza Nacional contra la Violencia de Niños, Niñas y Adolescentes para que estas herramientas jurídicas que junto a la cadena perpetua, la prohibición del castigo físico como medio de crianza, convirtamos a Colombia en el país de la niñez. Porque cada día en un niño y niña nace la posibilidad de que renazca la humanidad. La sanción presidencial de esta ley, que evita que esta clase de delitos contra la población más joven del país queden en la impunidad, es considerada como un triunfo de la justicia y un paso trascendental para la defensa de niños y adolescentes.